Era el canario un primo y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor. Era un precioso ejemplar de color a damascado, era un preso resignado a la misión de cantar. Era sensible escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante solar daba a entender su trina de que una angustia sufrí porque falto de alegría era su flauta aún buena. Un ciervo día su dueño el cantoroso pequeño que se solía extasiar. Al contemplar los fulgores de tan divinos colores y tan hermoso cantar. Llevo hasta el cielo su queja porque prendido a la reja de la pequeña prisión. El lenta y triste agonía su fiel canario moría sin comprender la razón. Preso de un hondo quebranto subió a sus ojos el llanto y con infante emoción sacó de la jaula al preso. Posó de su boca un beso sobre el rosado plumón y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía un corazón. La cajita de madera la misma que contuviera la misma que contuviera lapicitos de color fue la jurada posterera de aquel que en su vida fuera de aquel que en su vida fuera su más preciado valor y en el jardín de su casa a distancia muy escasa a distancia muy escasa de un legendario nogal. Lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura al acabar la sepultura de su cantor sin igual. kanó seniors cubal lloró la pobre criatura, lloró la boşuna o que iba a ser la que iba a ser ella esa